Esta mañana nos encontramos en el Liceo Bicentenario. Francisco Bilbao, quienes de manera muy generosa acogieron esta instancia y realizamos una charla sobre el valor del humedal de Quilicura. Hicimos un recorrido por su historia, conocimos más de su ecosistema, de la ave y fauna y la riqueza que tiene este patrimonio natural y la relevancia para la comuna de Quilicura. Para todos ha sido una experiencia gratificante. Ha sido muy interesante poder ver y escuchar también un poco lo que transcurre en el entorno más cercano a nuestro colegio y por supuesto lo que implica para nuestros estudiantes conocer y profundizar en torno a la protección de los entornos naturales y particularmente de los humedales que están muy próximos acá a nuestra escuela. Durante el año 2021 se hizo el trabajo junto a la universidad buscando hacer un diagnóstico respecto a la situación de la cultura dentro de la comuna de Quilicura y se identificaron una serie de elementos característicos de nuestra historia. Los barrios, la identidad a través del folclor y fue parte de esta identificación el valor de los humedales. Entonces, por la relevancia que tiene para la comunidad de Quilicura y su vinculación con la historia, se seleccionó trabajar en torno al humedal de Quilicura. Lo que me gustó de la charla fue que aprendí cuántos humedales habían y tenemos el humedal más grande de Quilicura. Me gustó cómo se mostraban las imágenes de los paisajes y todo eso.